Chicos, según este video, ¿podemos hacer una funda personalizada como tú la quieras y que nadie más tenga una como la tuya, así de fácil y rápido? ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Obviamente necesitamos buscar lo que ocupamos. Para eso necesitamos esto, chicos. Que son unas puntas como de esas que usa uno para hacer los pasteles, chicos. Para decorarlos. De esas puntas necesitas varias. Y unas bolsitas que son desechables para eso. Obvio no pueden faltar las cosas para poder hacerlo, que es el pegamento. Para esto también vas a necesitar pinturas de varios colores. Y también necesitas decoraciones que vas a colocar en tu funda. Bueno, chicos, una vez que ya tenemos todo esto reunido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestros recipientes. Vas a colocar tu silicón en esta cosa. Le vas a comenzar a apretar aquí para que se vaya saliendo el silicón por enfrente, chicos. Miren, chicos, una vez que ya está así, va a salir ese silicón. Lo vas a presionar y vas a irlo llenando. Y así vas a ir llenando cada uno de los recipientes. Que tú vayas a hacer es según los colores que tú tengas. Yo tengo tres colores, por eso voy a usar tres. Una vez que ya tienes así tu silicón, vas a usar pintura acrílica de los colores que tú quieras. Yo voy a escoger este rosita, también color azul, chicos, porque me gusta mucho el azul. Es uno de mis colores favoritos. Igual que el morado. Y ahora sí vas a revolverlo todo para que se haga del color de cada uno que hiciste. Bueno, así nos quedaron los colores. Si tú quieres que quede más fuerte, pues le echa más pintura y listo. Porque con el blanco, pues disminuye un poco el color. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras cositas de esta y vaciarlos ahí. Yo voy a tratar de hacerlo así. Traté de lo que más pude bajar esto para poderlo meter así, miren, y sea más fácil. Ustedes háganlo como puedan, ¿sale? Y así lo van a hacer con todos los colores. Ahora sí vas a tomar una funda que tú quieras personalizar. Ya sea vieja, nueva, la que tú quieras. Y ahora sí con esto la vas a empezar a personalizar. Entonces, yo por ejemplo le voy a hacer así. Yo quiero que la mitad de aquí sea morado. Ahora, a mí me gustaría así como unas líneas laterales. Entonces voy a empezar por aquí y así. Ahora vamos a tomar el rosa, chicos. Y yo lo voy a colocar de este lado. Así lo voy a rellenar, chicos. Ahora vamos con el azul. Ahora finalmente el azul, chicos. En las partes que me faltaron, ahí le voy a colocar azul. Va a ser aquí. En toda esta parte de aquí yo le voy a poner azul. Por último, ahora sí voy a poner las figuritas que yo tengo. Estas que yo conseguí. Ustedes utilicen las que quieran. Pero esas ya no se las voy a mostrar hasta que está el resultado listo. Bueno, chicos, yo aquí tengo mi celular. Ya está la funda. Yo aquí les voy a mostrar así el resultado. Miren cómo quedó. Ahora sí tienen su única funda especial. Y que nada más ustedes tienen. Ahí está. ¿Les gustó? Déjenme en comentarios si les gustó y qué colores usarían para su funda personalizada.